Hoy es domingo de resurrección y en este punto de la Catedral... ...debería de finalizar nuestra Semana Santa... ...pero más que una conclusión... ...es un paso a una nueva época... ...a esperar a abril del 2022... ...cuando seguramente las procesiones volverán a estar de nuevo en la calle... ...Diario de León en su 115 aniversario... ...les ofrece un documental en colaboración con la 8 de Televisión de León... ...para repasar los principales eventos... ...de la procesión del encuentro organizada por Jesús Divino Obrero. Domingo de Resurrección. Procesión del encuentro... ...organizada por la Hermandad de Jesús Divino Obrero. Es el punto álgido de la Hermandad afincada en el populoso barrio de Elegido. Tiene lugar con el frío de la mañana del Domingo de Resurrección... ...en la Plaza de Regla... ...frente a la fachada occidental de la Catedral Leonesa. Mientras todos los asistentes escuchan la homilía... ...se produce el cambio del manto negro por el blanco de la Virgen. Al terminar la plástica... ...se pronuncia con alborozo y júbilo... ...la celebérrima frase... ...Cristo ha felicitado... ...felices Pascuas. Con la interpretación del himno de la alegría y la marcha real... ...todo el cielo se llena de palomas como símbolo de paz y victoria sobre la muerte... ...Cristo ha resucitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ...